El Hospital San Félix de la Dorada embarga por valor de 4 mil millones de pesos que le adeudaban las entidades Comeba y Convida y está adelantando procesos jurídicos contra otras entidades deudoras. El Hospital San Félix de la Dorada embarga por valor de 4 mil millones de pesos que le adeudaban las entidades de la Dorada embarga por valor de 4 mil millones de pesos que le adeudaban las entidades de la Dorada embarga. El Hospital San Félix de la Dorada embarga por valor de 4 mil millones de pesos que le adeudaban las entidades de la Dorada embarga por valor de 4 mil millones de pesos que le adeudaban las entidades de la Dorada embarga por valor de 4 mil millones de pesos que le adeudaban las entidades de la Dorada embarga por valor de 4 mil millones de pesos que le adeudaban las entidades de la Dorada embarga por valor de 4 mil millones de pesos que le adeudaban las entidades de la Dorada embarga por valor de 4 mil millones de pesos que le adeudaban las entidades de la Dorada embarga por valor de 4 mil millones de pesos que le adeudaban las entidades de la Dorada embarga por valor de 4 mil millones de pesos que le adeudaban las entidades de la Dorada embarga por valor de 4 mil millones de pesos que le adeudaban las entidades de la Dorada embarga por valor de 4 Gracias. 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 Gracias.